Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buenos días, doctor Roca. Buen día, Pedro, ¿cómo le va? Bien. El hospital, los turnos, los médicos, ¿estamos normal? En esta época de receso invernal, algunos médicos están gozando de esos días de licencia. Por lo tanto, en este momento contamos con 5 médicos que están haciendo consultorio y guardias en forma alternada, tanto a la mañana como a la tarde. Así que próximamente van a ir rotando las licencias hasta que se terminan estos periodos y en unas semanas estaremos con la atención normal de pacientes. Por eso, por ahí pedimos a la comunidad que tenga un poquito de paciencia en cuanto a la cantidad de turnos que por ahora se están otorgando debido justamente a los descansos que tiene el personal del hospital, ¿no es cierto?, en todas sus especialidades. En cuanto a odontología, ¿cómo estamos? El servicio de odontología, estamos bien, tenemos tres odontólogos trabajando en el hospital. Los turnos en el hospital se dan el mismo día de la atención a las 8 de la mañana y también tenemos la atención dos veces a la semana en el SIC de acá de la localidad. En ese lugar, los turnos se dan el día anterior, es decir, la atención en el SIC son los días martes y jueves. El día anterior se dan los turnos. Así que, bueno, también la comunidad puede acercarse a ese lugar para ser atendido en esa especialidad, ¿no es cierto? Por ahí habría que aclarar que, digamos, esa disposición de enviar profesionales al SIC de 28 de noviembre sería para aprovechar y acercar la atención médica odontológica y de otras especialidades a esa zona, ¿no es cierto?, que está un poquito alejada de la localidad, así que por ahí sería mejor que los pacientes que reciben en el pueblo, lo propiamente dicho, tomen turnos acá y los que están en el barrio alto, saquen los turnos en ese lugar, ¿no es cierto? Para, como somos pocos profesionales que estamos repartidos, por ahí se acota la cantidad, entonces preferimos que los del barrio de la parte alta de 28 de noviembre, cercana al aeropuerto, se acerque a esas instalaciones del SIC para sacar los turnos correspondientes. ¿La farmacia está funcionando? Sí, la farmacia está funcionando, nunca dejó de funcionar, la novedad que hay en farmacia es que antes teníamos a cargo de ese servicio a un médico, pero ahora ya hace un tiempo, es decir, un par de semanas, se nombró, se designó a una farmacéutica, la farmacéutica se llama Silvana Camicia, bueno, estamos trabajando ahora como corresponde, es muy difícil encontrar un farmacéutico y también es difícil que quiera incorporarse a salud pública, ¿no es cierto? Pero bueno, a esos profesionales le damos la bienvenida, está trabajando muy bien, se está organizando muy bien tanto farmacia como el área que también de su competencia como esterilización está también muy bien encaminado. Gracias. 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 Gracias.